sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que inclinarnos ante un jugador, visitar la fogata en cementerio de paramo, atraparlos en paramo dorado y revivir con espíritu de paramo dorado. ¡Vamos a ello! los pasteles de bóveda se encuentran en la primera en la parte derecha del pasadizo para llegar a la primera plataforma, la segunda se encuentra en la parte posterior de la plataforma, la tercera se encuentra en el segundo piso de la lámpara de la izquierda y la cuarta se encuentra en la última planta justo después de bajar de las mantas la vela temporada se encuentra en la primera en la parte de izquierda junto al primer espíritu, la segunda se encuentra en medio de las plantas para quemar, la tercera se encuentra en la parte derecha junto, bueno en la espalda del mini templo roto y la cuarta se encuentra en la entrada del gran templo roto. Para la primera visión tenemos que atrapar la luz en paramo dorado, para ello en este caso agarramos la lucecita que se encuentra en esta maravillosa zona de paramo dorado que sería la zona inicial, una vez agarrada la luz con ella la visión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tenemos que revivir un buen espíritu, o bueno en este caso los recuerdos de cualquier espíritu, reviviremos cualquier espíritu, en este caso yo reviviré el espíritu que se encuentra en la primera zona, lo reviviremos y es un espíritu de seguir. Una vez completado los memorias con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Ahora vamos con la siguiente. Para la siguiente misión, una vez dirigidos hacia el cementerio tendremos que dirigirnos a esta parte derecha y nos encontraremos con un espíritu junto a una fagata. Una vez llegamos a esta zona con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Ahora vamos con la siguiente. Para ahora nuestra última misión tendremos que inclinarnos ante un jugador. Para ello, utilizamos el emote de reverencia que desplegamos el Valle del Triunfo. Una vez hecho esto y con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Y esas serían las cuatro misiones del día de hoy, 13 de noviembre de 2022. ¡A siempre hacer por les ayudar! ¡Gracias por todo! ¡Y ahora vamos con los saludos! Un saludo muy especial para... Next74, MrCarselo92, Jelly Cabrera y Kazmel. Gracias a todos por haber comentado en el video anterior. Con eso mucho ya nos veremos después. Espero verlos en el día de mañana. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!